Me voy a referir a tres temas que tienen que ver con el ámbito económico presupuestario. El primero se refiere a las facilidades que se han ido generando para movilizar recursos. En segundo lugar, algunas medidas que se van a tomar en el ámbito tributario y financiero. Y por último, algunos antecedentes o referencias a la magnitud del impacto económico del desastre y los recursos públicos para enfrentarlo. Respecto al primer punto, es importante recordar que la ley de presupuestos del 2024 se introdujo una serie de modificaciones que recogieron la experiencia del año anterior en los desastres que tuvimos en la gestión para atender emergencia. En virtud de esto, se estableció en el articulado mismo de la ley de presupuestos los mecanismos para coordinar tanto las ayudas tempranas como la reconstrucción. En el caso de las ayudas tempranas, esta es coordinada por el Ministerio del Interior que preside un comité de ayudas tempranas que entiendo que se va a constituir mañana. Y en el caso de la reconstrucción es el Ministerio de Desarrollo Social y Familia el que efectúa esa coordinación. Por otro lado, las asignaciones presupuestarias en ministerios como los de Interior, Agricultura, INDAP, SAG, CERCOTEC, están excluidas de tener que recurrir a mecanismos competitivos y permiten asignaciones directas a efectos de facilitar la movilización de esos recursos. El MOP está, el Ministerio de Desarrollo Público, está facultado para intervenir en infraestructura privada y además hay una admisibilidad simplificada para la reconstrucción de infraestructura. Una norma muy importante que se incluye en el presupuesto es que en el caso de Senapred a través de una glosa se le permite a Senapred efectuar todas sus compras con regularización posterior. Es decir, no necesita autorización, no necesita ningún paso previo para poder efectuar las compras de material, equipamiento que estén ligados a las emergencias. Esto permite acelerar significativamente cualquier compra que tenga que ver con ayuda a los damnificados, la atención de la emergencia, etc. Y finalmente en el caso de los gobiernos regionales también se le habilitó una línea presupuestaria para tratar con emergencia. Es decir, para este año tenemos mecanismos mucho más expeditos para movilizar recursos para atender la emergencia. En segundo lugar, quería mencionar una serie de medidas que se van a aplicar en favor de los afectados por este desastre que tienen que ver con el ámbito tributario y financiero. De partida en el caso de las donaciones del exterior, estas están exentas de impuestos, cosa que aplica el Servicio Nacional de Aduanas. Luego, para todo lo que tiene que ver con pagos de impuestos de personas afectadas por el desastre, hay una condonación automática de todos los recargos ligados a postergaciones de pago. Hay un mecanismo para informar pérdidas de inventarios, para ajustar los avalúos de propiedades afectadas relacionadas con el pago del impuesto territorial. Hay ampliaciones de plazo para declarar IVA y pagos provisionales mensuales y postergación del pago del impuesto territorial. Todo eso lo van a informar los servicios correspondientes en los próximos días. En el caso de Banco Estado, una activación inmediata de todos los mecanismos de seguro, el apoyo comercial a los clientes con postergación de seis cuotas, de todos los créditos en cuotas, ya sea a empresas o a personas. Y finalmente, está para efectos de la implementación de las ayudas, particularmente aquellas que tienen que ver con compra de enseres y reconstrucción, se va a habilitar el bolsillo familiar electrónico, que ya lo utilizamos en el caso de las inundaciones del año pasado y que resultó muy efectivo para poder canalizar estos recursos. Por último, la Comisión para Mercado Financiero habilitó dentro de su página un sistema de consulta de seguros, www.conoce-tuseguro.cl, a través del cual la persona afectada o sus familiares pueden consultar los seguros que tenían comprometidos. Esto es importante, ¿cierto?, para el caso de comercio, empresas o viviendas que estaban adecuadamente regularizadas y que pudieran tener contratados seguros. Por último, en relación al impacto económico del desastre, bueno, fuera de lo económico, claramente, ¿cierto?, en comparación con el año pasado, tenemos desgraciadamente una pérdida de vía muy superior, pero eso, por supuesto, cae fuera del ámbito económico. Para llevarlo a algunos datos que ya han ido surgiendo, podemos decir que comparado con lo que fue el fenómeno de los incendios del año pasado, así como de las inundaciones, tenemos mayores pérdidas de viviendas. Si se valía, ¿cierto?, la cifra de 3.000 viviendas, esto es superior a la pérdida de viviendas que ocurrió con los incendios del año pasado, fueron 2.500 viviendas con pérdida total, o las inundaciones que fueron 2.000 viviendas totalmente dañadas, a ello se agregó cerca de 30.000 con daño parcial, pero en términos de pérdida completa de viviendas, tenemos cifras mayores, y por lo tanto, en la medida que eso es así, podemos cifrar las pérdidas económicas solo por el tema de viviendas en varios cientos de millones de dólares. Ahora, en cuanto a los recursos públicos, estamos, por supuesto, todavía luchando contra el fuego y lidiando con la emergencia, más adelante va a venir la reconstrucción, las ayudas, ¿cierto?, a las ayudas económicas a los afectados. Para esto hay disponibilidades dentro del presupuesto, este es un presupuesto que está recién partiendo, tiene una ejecución muy parcial, tiene recursos reservados en el Tesoro Público para atender emergencia, y simplemente como referencia, pensemos que el año pasado, para un daño económico que fue de los tres eventos, fue superior a los 3.000 millones de dólares, el Estado movilizó cerca de 1.500 millones de dólares, una parte importante de eso se gastó en el mismo año 2023, y todo esto se pudo hacer dentro del mismo marco presupuestario global para el sector público. Por lo tanto, tenemos espacio para poder ir, para asignar los recursos que se requieran, tanto para atender la emergencia, como para las ayudas posteriores y la reconstrucción. Por supuesto, como estamos también a comienzos de año, no sabemos lo que puede ocurrir más adelante, pero por lo menos en lo que se refiere a este evento en particular, no tenemos la capacidad suficiente para generar los recursos que se requieren, y por lo tanto que los recursos no sean una restricción, ni en lo cuantitativo, ni en lo operacional, para hacer todo lo que es necesario realizar. Aprovecho de mencionar que ya hemos sido informados de que tanto el Banco Interamericano de Desarrollo como CAF han aprobado donaciones para Chile para atender la emergencia, 200.000 dólares en el caso del BID, 250.000 dólares en el caso de la CAF, y también vamos a activar el Fondo Nacional para la Reconstrucción, para lo que sea los aportes que quiere hacer el sector privado, ya a proyectos de reconstrucción una vez que hayamos superado la emergencia. Eso es lo que puedo comentarles en estos temas más presupuestarios financieros. Gracias. Quisiera sugerir, porque el Presidente de la República va a hablar en breves minutos, que hagamos las preguntas y responderlas todas seguidas para que lo podamos hacer de forma ejecutiva. ¿Podría ser? Ya. Preguntas. Ministra, buenas tardes. Consultarle sobre la cifra también, ya mencionaba que falta la confirmación de la cifra de desaparecidos, pero ¿qué es lo que se está haciendo en estos momentos para finalmente llevar un catastro, encontrarlos también, y si hay también teorías sobre dónde podrían encontrarse, si ahí se recomienda a los familiares que vayan a albergues, por ejemplo? Ministra, yo quería preguntarle igual en otro tema, si es que mañana se mantenía y nos podía ahí también comentar esta reunión que se convocó el Presidente del COSENA, si es que eso va a seguir vigente o se va a posponer ante la emergencia también. Y esta es una consulta para el Ministro Marcel, consultarle porque para este año se duplicaron el presupuesto para incendios forestales, preguntarle si ese presupuesto ha dado abasto con esta emergencia y si eso va a significar que para años futuros también se va a seguir aumentando, o hay un plan de que esto siga aumentando en torno a estas emergencias. Para la Ministra, es más que nada en torno a la situación de las personas fallecidas, si se va a realizar una especie de coordinación en torno a los servicios fúnebres, sabemos que obviamente en los cuerpos hay complicación para el acceso, pero si se van a ver costos, se van a ver coordinaciones directamente con los traslados, finalmente las personas fallecidas. Bien, a ver, primero, respecto de las personas fallecidas, ahora que está el terreno más propicio para poder revisarlo, se han organizado recorridos por parte de los organismos que intervienen en estas tareas, por una parte los funcionarios de la Policía de Investigaciones, en otros lugares, Carabineros de Chile, en coordinación con la Fiscalía, para ir visitando cada uno de los lugares donde hay denuncias, y ahí mismo hacer levantamiento de otras situaciones que se observen en el terreno. Una cosa distinta que tiene la búsqueda de víctimas en este caso, que como hay una investigación de parte de la Fiscalía en curso, porque hay denuncias de intencionalidad, entonces debe participar la investigación de la fiscal en todas las actividades que se realicen. Por eso, lo que se ha establecido entre ayer y hoy, en virtud de la experiencia de las primeras horas, es que no solamente se va a actuar esperando las denuncias, sino que una vez que se recibe una denuncia en un lugar, ahí se va a hacer un reconocimiento del terreno, a ver si hay otras situaciones que ameriten hacer el levantamiento de un cuerpo e iniciar ahí todo el proceso que corresponde cuando hay una persona fallecida. Tenemos identificados los lugares donde hay mayor posibilidad de que existan situaciones de este tipo, esos son los lugares que primero se van a abordar, y con el transcurso de los días se irán visitando otros lugares donde hay, digamos, zonas menos pobladas, donde hay localidades más aisladas, y donde las situaciones son más puntuales y no están conectadas a grupos de personas. Entonces, ahora está el foco puesto en los barrios donde hubo, digamos, casos y conocimiento, información de que personas fallecieron, ahí se van a estar realizando los recorridos y la prioridad es que ojalá en el día de hoy la mayoría de esos antecedentes estén levantados. Estamos trabajando con ese propósito. Las personas que tengan, quiero insistir en eso, información de posibles víctimas o información de personas que no están ubicables, presuntas desgracias, lo que tienen que hacer es reportarlo a carabineros de Chile o a la policía de investigaciones. Normalmente es a carabineros de Chile que tienen una capilaridad mucho mayor en el territorio. Esa es la vía para buscar las personas, para echar a andar el procedimiento de levantamiento de los cuerpos, esa y ninguna otra. Cualquiera otra es inoficiosa y genera, digamos, confusión y descoordinaciones. Respecto del COSENA, el COSENA se va a mantener, la convocatoria que está prevista para mañana a las 11 de la mañana, y vamos a organizar todas las tareas de los equipos de gobierno para que eso se haga manteniendo nuestra presencia en las distintas labores que se van a realizar mañana producto de la emergencia. En la tarde de hoy vamos a tener un COGRID nacional que va a partir a las 7 de la tarde, donde vamos a revisar la situación de las regiones de la zona central, fundamentalmente O'Higgins y Maule, y a las 8 vamos a abordar la situación de Valparaíso. Ese COGRID lo va a llevar el subsecretario Manuel Monsalve, la tarde de hoy. Respecto a los servicios fúnebres, nosotros en Chile tenemos una modalidad de apoyo a las familias a través de la cuota mortoria que opera directamente desde las funerarias. Todas las personas conocen generalmente este mecanismo porque tiene una cobertura muy amplia en la población. Sin embargo, es posible que, dada las circunstancias de la emergencia o el extravío de documentos o que se perdieron en el incendio, algunas personas no puedan ocupar estas modalidades. Entonces, lo que vamos a proponerles es que cuando haya dificultades para hacer uso de la cuota mortuoria y de los mecanismos que están previstos de apoyo para estas situaciones, se dirijan a la delegación regional que los va a orientar y los va a apoyar porque vamos a cubrir todos los requerimientos que hay producto de lo que corresponde a través de los servicios fúnebres para que no haya ninguna dificultad en ese proceso, en estos momentos tan complejos, con el dolor que significa enfrentar la pérdida de un ser querido en una situación muchas veces caótica, familiar y doméstica. Entonces, va a haber un respaldo adicional a los mecanismos que están previstos y lo vamos a canalizar a través de la delegación regional. Ahora, sin embargo, lo ideal es que se ocupen los mecanismos que están previstos. Entonces, las personas que están en condiciones de ocupar la cuota mortuoria y tener los elementos para ello, debieran priorizar esa modalidad. Ahora, respecto a cómo ha funcionado hasta ahora las denuncias o los avisos de presuntas desgracias, creo que está el general Camus aquí, o estaba, para que cuente cómo va eso, o tiene antecedentes. Solamente tenemos la información de dos presuntas desgracias, pero una quedó ya solucionada, lamentablemente, al ser ubicada la persona fallecida. Solamente en este sentido, volver a reiterar lo que ha manifestado la señora Ministra del Interior. Por favor, en acercarse a las unidades de carabineros para realizar este proceso y tal como lo señalaba, nosotros poder activar todo el protocolo que involucra tratar de buscar a esta persona en todos los servicios que están pendientes de esta situación. Eso, muchas gracias. Bueno, vamos a dejar aquí para... Ah, el Ministro, perdón. Sí, muy brevemente. Respecto a los recursos, particularmente con los que ha contado CONAF, CONAF tuvo un incremento de 30% en el presupuesto para el combate a incendios para el 2024, pero adicionalmente, a fines del año pasado se le entregaron 80 millones de dólares para permitir adelantar todo el proceso de contrataciones de brigadistas y particularmente de aeronaves. Producto de esto, en términos de brigadistas, comparando la actual temporada con la anterior, CONAF cuenta con alrededor de mil brigadistas más adicionales, 3.335 comparado con 2.346 y cerca de 20 aeronaves más que aquellas con las que se contó en el quinquenio. Es el momento de 42% de los brigadistas, de 30% en las aeronaves. ¿Qué es lo que significa eso en términos de capacidad operativa? Lo puede explicar mejor por el director de CONAF, pero lo que quiero decir es que, digamos, a partir de lo que fue la experiencia del año anterior, ha habido un esfuerzo presupuestario importante por apoyar a CONAF en esta materia y si se compara lo que ha sido la superficie afectada por incendios hasta el momento es del orden del 13% de lo que fue el año anterior. Por supuesto, en este caso estamos tratando con una situación particularmente compleja donde las condiciones climáticas y la cercanía a zonas pobladas ha significado un daño mayor, mucho mayor, pero en lo que se refiere a la capacidad operacional de CONAF, los recursos que se le han aportado se han visto reflejados en la capacidad operativa de la institución y, por supuesto, vamos a seguir evaluando hacia adelante donde pudiera requerirse algún aporte o recursos adicionales para seguir fortaleciendo su capacidad como institución. Ahora sí terminamos. Muchas gracias.